Estar acá, jugármela, no me largues, dame una oportunidad. Por favor, que me muero si tú no estás. ¿Sabes cuál es el problema con vos? Que nunca se te puede decir que no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pasa. Escuchá, ¿por qué no nos vamos a otro lado? Porque, viste, digo, si viene tu hermano, está todo bien con él, pero se pone de eso. No, no, no va a venir mi hermano, porque mi hermano se mudó. ¿Se mudó? ¿A dónde? Se mudó con Laura. No, ¿en serio? Sí. Qué loco, mirá estos chabones, viste, al final se vivían toriando y terminaron así juntos. Sí. Me alegro. Sí, yo creo que es lo mejor que podrían haber hecho, porque, bueno, a Fede le daba mucho miedo y se animó y está muy bien, ¿no? Ah, ok, entendí. ¿Qué? No, yo no estoy hablando de vos. ¿No? No. ¿No? No, bueno, puede ser un poco, pero igual no, esta relación es muy diferente. Esta cosa que pasa entre nosotros es... ¿Por qué? Otro tema. ¿Por qué es diferente? ¿Qué tiene de diferente? Porque yo te tengo calado, porque yo sé la clase de tipo que sos, porque sé que sos de esos tipos que están siempre no sé, que no sabés ser feliz vos. Yo ya me estoy dando cuenta de eso. Ah, qué feo, me estás diciendo, muy feo. ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Porque estás siempre enquilombándote la vida. Estás siempre como al límite de las cosas, la adrenalina y qué sé yo. Es como que no podés tener paz. ¿Querés ver cómo tampoco vos podés tener paz? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, listo. Fideos. ¿Fideos? Sí. Yo sé que no tienen buena pinta, pero están buenos porque le puse... Fíjate. A feo. No, no. No, tiene como... Me apaga perro. No, no. No tiene así, están como... ¿Tienen? ¿Ya es que tienen...? Naturaleza muerta, ¿no? No, está medio duro. Pero le puse orégano, le puse albahaca, le puse... Escuchate esto, le puse clavos de olor. El clavos de olor le da... Olor. Sí, mientras que no se da olor a clavos, ¿no? No es que sí. ¿Qué pasó? O tiene algo como dulzón, algo... Bueno, a lo mejor se me fue la mano porque le puse un poco de azúcar a la salsa. Me dijo mi viejo que eso... O el de quitar así de eso. Ay, la puta, me... ¿Qué pasó? No, 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 no. Son mariquitas. No, justo mordí, ¿viste? Cuando mordís algo que te da como... Algo durito. Voy a pedirte una pizza. No, 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 no me hagas... No, este papelón no. Ninguna, ninguna pizza. Te pido una pizza, Fes, ya te gustan. No, no, no. ¿Qué? Te pusiste tanto amor, tanto, tanto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Por qué me dejo de sentar? ¿Estás pálido? ¿Qué te pasa? No, no, no es pálido. No. No puede ser, debe ser por otra cosa. Fede, ¿qué tenés? No, pero no puede ser que me acabo de poner una cosita. Claro, no por eso, pero estás pálido, estás transpirando. No, no, no. ¿Qué te pasa? Me hago caca. ¡Ay, de negatecito! Te lo juro por dios, me hago caca, córrate. ¡Pero Federico no puede ser! ¡Fede! ¡Pero Federico no puede ser! ¡Toma! ¡Ponica! ¿Qué querés? Vengo por tu novio. Está en problemas. ¿Qué novio? Yo no tengo novio, estoy sola. Está, como por Darío. Está pirucho, ¿eh? ¡Qué aliento! ¿Qué te comiste? Comí un tujo y pesto. La verdad que me encantaría ir a hacer la digestión o que me invitaras a un whisky, pero la situación está difícil, ¿eh? Se quiere matar. ¿Que se quiere matar? Sí. Y me pidió a mí que yo lo mate. ¿De verdad o me estás mintiendo? Es un chiste. Ojalá, un chiste, pero no, es verdad. Mirá, para mí sería mucho más fácil que usted fuera novio, yo tendría menos problemas. Me parece que soy la única persona que puedo hablar con él, ¿eh? Bueno, no me importa. Por más que mande al papa, que sea grande, que crezca, que se la banque. Lo dejé, no soy más su pareja, que haga lo que quiera. Lo siento mucho. Escuchame, pendeja. Escuchame bien, pendeja. ¿Estás en serio? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué ruidito? ¿Qué ruidito? Ahí está, está de vuelta. ¿Qué ruidito? Pará, 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 escucha, escucha. Me voy a fijar un toque porque por ahí esto vuela y se pudre todo. Listo, cancha libre. No, no, cancha libre no. ¿Qué te pasa? Porque es siempre lo mismo. ¿No te das cuenta de que siempre? Es lo mismo de siempre. No entiendo. ¿Qué pasa? Que sos un paranoico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es un paranoico? No te podés hacer cargo de lo que sentís. Siempre estás pendiente de si viene alguien, si no sé qué. Hay que esconderse. ¿Por qué? Pero no me estoy escondiendo. Tienes respeto a tu casa. Es la casa de tu abuela, de tu hermano. Te estoy respetando. Bueno, está bien. ¿Qué? No me estoy escondiendo. Si querés, armo una cena, compro un pollo y compro dos anillos y blanqueamos y nos comprometemos. ¿Qué sé yo? ¿Querés eso? No, yo se lo pedo. No, vos me ves que no entendés nada. Sos un inmaduro. Yo no te estoy presionando para que te comprometas conmigo. Quiero que crezcas como persona. ¿Qué sé yo? No sé. Pero crezco todos los días como persona. ¿Vos querés blanquear? Blanqueemos. ¿Cuál es el drama? No, es que para blanquear antes tiene que haber otra cosa debajo. ¿Entendés? Tienen que estar los cimientos de una relación para blanquear. ¿Entendés? Y acá, no sé. Yo no sé si vale la pena todavía. Ah, bueno. Ah, está bien. Bueno, hubieras empezado por ahí. No vale la pena. Esto no vale la pena. No, para, para. No, no, no. No, porque me hubieras dicho eso de un principio y yo no te voy a hablar con mi pelotudo. ¿Entendés? No, no. No, que no me malinterprete. No me malinterprete. Yo estoy muy bien con vos. Yo te quiero, te adoro, me pareces hermoso, la paso bien. Ya sabés todo eso. Pero el tema es que, no sé, siento como que no hay nada más, ¿entendés? Como que no hay nada. Y yo no me quedé en Buenos Aires para que, para que no haya nada. ¿Querés ver como no hay nada de verdad? ¿Eh? Cuidado. No. Perdóname, no, no quise ser violento, pero esto no es joda, ¿eh? No es un chiste. Por más que me duele el alma, lo voy a tener que hacer es porque me va a pagar. Y para mí es un laburo, ¿entendés? Tengo plazo hasta mañana. ¿Cómo que plazo hasta mañana? Sí. Y usted, vos sabés que él es muy maniático con los horarios. Es a las cinco de la tarde y a las cinco de la tarde. Este reís. Porque parece mentira lo que me estás diciendo. Parece un invento tuyo para venir a convencerme que vaya a hablar con él. Y no... Claro. ¿Qué querés? Escuchame, escuchame una cosa. Mañana vas a tener que salir a comprar flores de urgencia, ¿entendés? Y no digas, ay, Coqui, ¿por qué no me avisaste? ¿Qué pasó, pobre Dari? Acordate. Acordate. Que lo pario. Hola. Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Qué tratamos? Te hice un té, fíjate, probalo, a ver si te intoxico de nuevo. No, 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 pero qué... Yo ya venía mal de esto, mamá. ¿En serio? No, sí, sí, yo venía con el problema. ¿Qué? No sé yo, vos estás acostumbrado que tu abuela te haga todo, que sea todo rico. No, no, pero no, no, ¿sabes qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué? Todo hecho lo compramos. Digo, bueno, te molestás, nos aseguramos que más o menos hagan bien las cosas, pero está todo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cómo vas? ¿Durmí bien? ¿Vos dormiste bien? Sí. ¿Sí? Rompás un poco. Sí, no puede ser que tengo carne crecida. ¿Dónde? Nadie, tengo carne crecida. Ah, sí, pues... Yo me iba a operar, pero para el final no... No, ya está. No, porque no sale. Claro. ¿Sabes qué estaba pensando? De traer a la roberta acá. ¿La roberta acá? Sí, para que juegue, para que se vaya adaptando, para que vaya viendo la situación que... ¿Te parece? Digo, medio todavía, ¿no? Medio rápido, porque no esperamos a que nos instalemos nosotros y... Sí, es increíble. ¿Yo avanzo o vos retrocedes? No, no retrocedo, Fede. No sea paranoico. No, digo... Pero me da vergüenza. No me da vergüenza. No. No, 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 ¿querés que sea de puertas para adentro esta relación? No. Quiero que esperemos un poco a que nos afiancemos. No seas paranoico. No piense cosas algo. Vamos a la brigada. Laburamos un poquito. Yo hago una excusa que... Bueno, aprovecho de esto que pasó, de verdad. Quedó mal del mal estómago. La llamamos a robarte. Sí. ¿Qué pasa? Chami. Y Vene. La momia negra. Sí, pero ¿qué te pasa? No, no, no. No, no, no. Se me pasaron un poquito, pero está buena, ¿sí? Me ayuda a una. Tomate. No, no, no. Quédate. Ah, servisito. No, 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 no quiero tocar nada. Buscamos a robarte y la traemos, ¿sí? ¿Quién es tu Yeri? Mucheli, mi amor. Mucheli, soy yo. Ah, perdón. No, Uriere me dijo... Pero me olvidé el nombre. Mucheli. ¿Vos sos Lucy? Sí, desde que nací. Es un chiste mal. Eh, ¿te pedimos algo? Tómate algo. No, porque yo tengo un bar y no lo puedo dejar solo. Tenés un bar. ¿Y dónde? En Rossetti, Jorge Newbery. Ah, mirá qué bien. Eh, ¿trajiste lo nuestro? Sí. Bien, ¿eh? Bien. Listo, mi amor. Fácil, ¿viste? ¿No me van a firmar algo para llevarle un papel? ¿Firmar? Nosotros no firmamos nada. Nuestra palabra es nuestra firma. Ah, no, seguro no. Sí, no, tampoco Gutiérrez me dijo que había que firmar algo. O sea, que todo bien. ¿Cómo está Gutiérrez? Hace rato no lo vemos, ¿eh? Ah, sí. Él me dijo lo mismo. Hacía mucho que no los veía. Bien, qué sé yo, supongo. Supongo. Bueno, listo, mi amor. Dame un besito y te puedo decir. Ya está. El beso se lo voy a deber. Del bigote. Permiso. Loco, no me llamas pendejo, ¿eh, viejo choto? Porque si no... Basta mi mamá. Basta mi mamá. Basta mi mamá. Soy más joven que vos. Muy bien. Uy, Dios mío. ¿Le puedo dar un correctivo de una, sí? Sí, cuidado, pero no lo dejes pelado, ¿eh? ¡Epa! ¿Cómo entró, eh? ¿Cómo podés dormir ese chiquero? ¿Cómo entró esa? Aparte tendría que estar trabajando, ¿no? ¿Qué te pasa, prendezco? ¿Cómo me vas a pegar así? Nada, nada. Te enojé, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Sí, pero no podés estar acá durmiendo. Tienes que laburar. No estoy durmiendo. ¿Vos me ves durmiendo? No estoy durmiendo. Estoy trabajando. Me caí un poquito, nada más, porque hay un número que no veo. Ah, che, para, decí, para, 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 escuchame. ¿Lo viste al 22? No, no sé. ¿Por? No, porque lo quiero felicitar, boludo. ¿Por qué, zafo? No, no, por lo de Laura. ¿Qué pasó con Laura? Ah, no saben nada. Se fueron a vivir juntos. ¿Se fueron a vivir juntos? Bien, viejo. ¿Viste? ¿Y qué te parece, querido? Si él puede, nosotros podemos. Nosotros, ¿qué tal? Opa, ya, ya. Venga, el aplauso fuerte. Vamos, el aplauso. ¿Cómo no van a avisar, che, que se van a vivir juntos? Para, 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 para. Se ve la despedida del soltero que te hago, papá. Te lo pido, por favor, no hagas bandera y mucho menos adelante de mi viejo. Los dos, ¿eh? Este viejo tampoco sos una nena para... No, ya sé. Guardando información. Un jamón, ¿eh? ¿Un jamón qué? Un jamón. ¿Qué pasa, viejo? Che, un momento, ¿qué pasa? ¿Qué carajos están hablando? Que ahora se callan todos, entro yo y se callan. No, nada, cosa. ¿Qué mierda están diciendo de mí? No, no, es el lío que estamos teniendo, nada más. No, no, ¿quilombo? Tengo algo para vos. ¿Para mí? ¿Qué tenés? ¿Qué pasa, viejo? Dale. Ah, me lo dan de nuevo. Placa, muchachos. Vuelvo. Vuelvo. Por fin. Ah, y como si esto fuese poco. Oh, mirá como me hago la piel y la piel. La piel me lo pide así. ¿Qué? Dame, dame, dame la mía. A ver, otro aplauso, vamos. Dale, mirá, mirá la foca, mirá la foca, mirá la foca. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me aplaudís? No entiendo. Estamos contentos. Sí, yo también estoy muy contento, estoy muy bien, por favor, por favor. Pero tengo razones para estar muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Varias. Sí, tengo razones para estar muy bien, varias. ¿Por qué no pasamos autónomas? ¿Qué pasa? Che, a ver, ¿de qué? ¿Me pueden explicar un poco? Ah, es una cosa sin importancia. No, 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 sí tiene mucha importancia. Esperá un poquitito. Te pusiste pálido de golpe. No estoy pálido, nada. ¿A qué pasa algo raro, che? Eh, sí, sí, pasa algo raro. ¿Qué? ¿Me puede explicar, carajo? ¿Qué pasa? Sí, sí, Federico y yo vamos a vivir juntos. No. Sí lo dijo. De una, sí. Bien. Pero ¿por qué no me dijiste, nena? Bueno, carajo, pero estoy... Soy un pelotudo ahora. Todo el mundo piensa que soy un boludo. Todos lo saben menos yo. ¿Qué pasa? Soy un cabrón. Eso es lo que pasa. No, no soy un cabrón. ¿Cómo? ¿Qué cabrón? Te estoy cuidando. Y lo que estás haciendo no me gusta un carajo. Estoy esperando otra cosa para vos, nena. Bueno, yo estoy feliz. Ah, sí. ¿Cuánto te va a durar? A ver, decime. Dale, viejo, no te preocupes por mí. Yo te agradezco que te preocupes. Pero yo estoy feliz. Por ende, vos tenés que estar feliz. Porque yo lo quiero a Fede. Bueno, yo también lo quiero a Fede. Pero más te quiero a vos. Y todo esto no me gusta un carajo, eh. Dale. Vos sabés de qué estoy hablando. Yo sé, dale, aflojada, dale. Bueno, bueno, sin abrazar tanto. ¿Qué pasa? Sin abrazar. ¿Qué sin abrazar? Yo sé porque estás ahí palidito. Porque te voy a cagar a trompadas y lo sabés bien. No, porque ayer me hicieron una comidita que hubo un movimiento sísmico acá adentro. Me pasó algo. Te pido mi disculpa. Fuimos mal educados ayer cuando te dije que me hacías caca. Pero te pido perdón. Está bien, todo bien. Yo te dije que cocinaba mal. No, no. Me dijiste que te cocinaba mal, pero lo que cocinás es tremendo. ¿A vos te cocinó? Sí. Tengo razón el color. Yo te voy a cocinar a vos. Viejo, viejo. Anda, Fede, anda. Viejo, lo voy a acompañar porque está mal. Y ahora va a estar cuando le arranque los ojos a este pelotón. Para un poco. No, sí, anda. Sí, sí, tómatela. Fede. Ese tipo es un manejador, Ani. Sí, pero y si es verdad lo que está diciendo y se siente mal y va a ser una locura por mi culpa. Pero qué locura por tu culpa. Si ese tipo se mata es un desquiciado. Que se mate, mirá. Que se mate porque te está haciendo mucho daño, ¿viste? No, bueno, Mara, pero yo no lo puedo pensar así porque fui novia de él, porque me gusta terminar bien las cosas. Bueno. Y si ahora voy a empezar algo, lo quiero pasar bien. Pero vos no podés decir, no podés decir, Ani, porque algo te va a pasar, ¿viste? Algo te va a pasar. ¿Por qué? Yo es tan miedosa. No voy a pasar. No es miedosa, ese tipo es mal tipo. No, a ver, para, voy a ver si está en la casa. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a llamar ahora. Darío, soy Ana. ¿Estás por ahí en tu casa? Darío. Ana, mi amor. Bueno, quiero saber si es verdad lo que dijo Coqui. ¿Cocki fue a verte? Dale, decime si es verdad. Sí, no, no puedo vivir sin vos. Darío, pero ¿para qué querés estar conmigo? Si nosotros dos no somos felices juntos, no nos va bien. Yo sí era feliz, Ana. Yo te amo. Basta, no te lo tomes así. Si sos hermoso, talentoso, joven, tenés la vida por delante, podés hacer un montón de cosas. Ana, a mí lo único que me importa es estar con vos. Si no puede ser así, me cago en mi vida. ¿Qué pasó? Cortó. Bueno, mejor que te cortó. Vos no tenés que ir a esa casa. No, sí, tendría que ir a la casa. No, 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 yo te acompaño. ¿Vos sabés qué? Lo llamás a Fede. Lo llamás a Fede y él te va a ayudar. Eso es una trampa, Ana, ¿no te das cuenta? ¿Cómo me gustaría a mí ganar la plata fácil como ustedes? Y bueno, ¿qué te parece? Un pelucón, unos taquitos agujas y una joyerita tubo, papito. No, 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 ¿qué es a mí, eh? Yo soy un hombre en serio, respetable y casado, ¿me entendiste? Promiscua. Pepe, no es para tanto. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, vení, 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 dale un besito, vení. Un enrejado en la frente que te falta apenas la entrada. Hola. ¿Me olvidé de darles algo? Sí, dos cosas. El besito y los fondos. Los cheques que no diste no tenían fondos. ¿Y los fondos de los cheques? No, no sé nada. Bueno, va, yo tenía que entregar los cheques. No te hagas la pelotuda, Luz. Epa, epa, ¿cómo le hablás a mi amiga? Vos correte que no estás en la foto. Esperá, no sé nada. Yo tenía que entregar unos cheques y nada más que eso. Yo qué sé, si tienen fondos o no tienen fondos. Bueno, ¿dónde para Gutiérrez? No tengo idea. Sí que sabes, ¿dónde está? Te juro que no tengo idea. Vino, me dijo, entregale los cheques a ellos y chao, eso fue lo que hice. ¿Yo qué voy a saber dónde para Gutiérrez? Bueno, mira, mira, ven, 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 hagamos una cosa. Decirle a Gutiérrez, de parte nuestra, que una vez nos puede bicicletear, pero dos no. Está bien, se lo digo a Nuggeri. Nuggeri. Perdón, Nuggeri. Y ahora el problema es tuyo. Si vos no conseguís que este hijo de puta nos cambie los cheques por guita fresca, te juro que volvemos y te hago dos cosas. Primero te cago a beso. Y después te recago a tiros. Y no es joda, ¿eh? ¿A quién vas a cagar a tiros? Para un poco. A las dos. ¿Me quedó claro? Yo lo, 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 lo busco a Gutiérrez. Padre. Bueno, ya estoy, Darío. ¿Qué es tan urgente? Fácil. Necesito confesarme. Otra vez con eso, Darío. Por favor. Ayer solo me escuchó. ¿Pero para qué te querés confesar si no estás arrepentido de nada? ¿Eh? Todo lo que hacés no tiene nada que ver con la fe, Darío. Ah, ¿no? No. ¿Y todo este tiempo por qué se piensa que lo ayude con el hogar? Vos me ayudaste con el hogar. ¿Sabés por qué? Para comprar a Ana. ¿Eh? Al único que querés ayudar es a vos mismo. Bueno, no, no, no. No quiero discutir con usted, padre. ¿Va a confesarme o no? ¿Pensás arrepentirte de algo o no? Absolutamente. Bueno, está bien. ¿Habla? Entonces. No, no, así nomás, no. Quiero que se ponga la estola púrpura. No, no tengo la estola acá. La tengo en el hogar, Darío. No, no me escuchó. Quiero que se ponga la estola púrpura. Darío, escúchame. Quiero que se ponga la estola púrpura. Emito, escuche. Quiero que se ponga la estola púrpura. También es posible confesarte sin la estola, así que te escucho, por favor. Está bien, padre. Pero lo que yo le diga, usted lo va a guardar como secreto de confesión. Secreto de confesión. Tranquilízate. Dale tranquilo. Tranquilízate. Escucho. Yo pequé, padre. Pequé mucho. Yo siempre estuve rodeado de gente que me abandonó. Gente, la misma gente que se suponía que me tenía que querer. La misma gente que tenía que cuidarme. Esa gente me abandonó, padre. Yo estuve rodeado de odio. Yo fui creciendo. Fui creciendo alrededor del odio. Y me fui convirtiendo en este ser desdichado y cruel. ¿Entiendes, padre? Seguí, Seguí, Darío. Yo maté, padre. No maté a uno, maté a muchos. Pero toda gente que me fue abandonando, entiende. Yo lo tuve que hacer, tuve que hacer eso, padre. Toda gente que me fue abandonando, usted entiende. Yo tuve que hacerlo porque la gente me abandona. ¿Y qué puedo hacer? ¿A quién mataste, Darío? Decirle, ¿a quién mataste? La primera fue... Estela Maris, pero ella me quería traicionar. Yo tuve que hacerlo, usted me entiende. Yo tuve que hacerlo, padre. Ella me quería abandonar. Y después del estúpido de mi papá que empezó a hostigarme. ¿A tu papá también lo mataste? Darío. Con mis manos, padre. Con mis manos lo maté. Con mis manos lo maté, padre. Tranquilízate, Darío. Ahí dice. Maté a lo que más quería Ana en el mundo. Alfredo lo maté, padre. Pero lo tenía que hacer también, entiende. Tranquilízate, Darío. Ahora se acaba el sufrimiento porque el próximo soy yo, padre. ¿Qué querés decir por eso? ¿Qué estás queriendo decir? Que ahora me toca a mí. A ver. Chancho. ¿Cómo, Chancho? Sí, mirá. ¿Cómo, Chancho? ¿Quién es Chancho? No, no puede ser. Así me sale Laura. Qué hermoso. Yo tengo cuatro, cuatro. ¿Qué tenés cuatro? Ay, mi amor. ¿Qué tenés? ¿Quién está ganando? Yo. Está ganando Laura, perdón. Acaba de ganar ahora una mano, pero gana Laura. No, yo. ¿No estás ganando con ese tientecito? ¿Te gusta que papito viva acá con Laura? ¿Se casaron? Eh, no. No nos casamos, pero vivimos juntos. No, claro, si no, no nos casamos. No entiendo. ¿Cómo no entendés? Si nosotros tampoco entendemos. No, si entendemos que explicarle. Yo lo que quiero es que a lo mejor unos días vos te vengas a vivir acá, 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 acá a correr, le rompes las cosas a Laura, que le encanta, le encanta que le toquen las cosas, que le toquen las bombachas, que le toquen los jardines. ¿Sí? 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 ¿Quién es? Uy, la tía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Cuando entra la tía le decimos, tía. ¡Tía! Hola, a ver, 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 a ver. ¿Qué haces? Te vine a traer unas cositas. ¿Cómo te vine a traer otras? ¿Más cositas? Bueno, pero es que son cosas que él usa mucho, ¿viste? ¿Qué cosas que cosas? Las olvidás de ahí en el baño. ¿Pero ya te querés deshacer de mí que le traes cosas? No, no, escúchame, tenés el secador, tenés el gel, el mousse y todo el equipo para el cabello débil y maltratado. ¡Ay, cabello débil y maltratado! No, no, para, para, ¿qué habíamos lo entendido? Esto es una herencia, esto es de mi papá, que es de mi papá, que me lo daba. ¡Mestida! Son tuyas las cosas, no son de él. No, eso no, eso una vez me lo regalaron en un sorteo. ¿En dónde? En un sorteo. Escúchame, la planchita y los ruleros están adentro también. ¿Cempillo para el brushing? Que todo el mundo arranca, ¿qué braño? ¿Yo me hice el braño alguna vez? No, no. No empecemos con esos temas, ¿qué? Yo, no, pero por favor. ¿Ves a ver qué? Me están perdubeando. No, yo también uso. ¿Esto uso mamá? ¿Ves? Porque es una cosa de mujeres. Exactamente, es cosa... ¿Qué es una cosa de mujeres? ¿Qué? No. Sí, haceme el favor de no traer más cosas porque no hay más lugar acá. Lo estamos atacando a papá. Bueno, yo me la voy a llevar para la casa de la madre, darle un beso a todos. ¿Ya se van? Sí, en otro momento vengo y me siguen gastando. No, no, te acompaño, voy con vos, lo sigo gastando en el... Bueno, dale, bueno, gracias por venir. Un beso, un beso a Laura. Volver rápido. No le digas nada, papá nunca se hizo braño. Una vez me hice los reflejos, pero ahora muy chiquito. Baracho. ¿Lo asusté? Yo no voy a permitir que hagas eso, Darío. ¿Qué? Eso que acabas de decir, de hacerte matar, es una locura. Es una locura, Darío. No me importa, padre, yo ya no quiero vivir. Pasá. Bueno, padre, tengo que arreglar unos temas con Coqui, puede irse. No, no, no me voy a ningún lado, Darío. Coqui, vos estás, vos estás enterado de lo que Darío piensa hacer, ¿escuchaste? Váyase. No, 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 no sé. No, no me voy a ningún lado. Coqui, Darío piensa contratar a alguien para, para matarse. ¿Vos sabés algo de eso? Váyase y recuerde, secreto de confesión. Está loco, usted es el padre, ¿qué haces, Darío? Por favor, venga, yo me encargo, yo me encargo. Yo me encargo, yo me encargo. Vale, hijo, vamos, vamos, vamos. ¿Estás listo? ¿Y vos? El pichero me provoca quiste en los testículos, mirá. Fabiancito, querido, necesito que me termines estos expedientes. ¿Por qué yo? No veo a nadie más, viejo, ¿eh? Vamos, rapidito, ¿qué pasa? Laura, ¿dónde está? Federico, ¿dónde está? Que yo sepa, Federico lo reincorporaron. ¿Dónde están? Pues no te calmas, chimpancé un poquitito. El Fede se siente mal, viejo. Ah, y porque se siente mal no viene. ¿Y Laura, por qué se siente bien? Tampoco viene. Me parece que hay ciertas preferencias acá, ¿no? Tranquilo, bebé. Laurita tiene derecho a no venir un día. Está laburando como una negra acá. A ver, mírame un cachitito. Te miro. Me parece que vos estás sangrando por la herida, ¿o no? Te equivocás, Pedrito. ¿No es así? No es así. Veo que hay ciertas preferencias, ¿no? Estamos los policías de primera, los de segunda. Bueno, yo también quiero preferencias. Me tomo el artículo. ¿Qué es eso? El periodo de menstruación. Ah, bueno. Por lo menos obedeces la regla, ¿eh? Che, negro. ¿En este caso lo manejo yo? ¿Querés? De manejarlo vos, tú. Lo que es conseguir es la margarina, viste, para... No hay problema. Buenas. Ay, Lucy. ¿Qué haces, mi amor? Ahora te lo traigo a Fabiancito. Ojo que están, pero medio alborotadas las pajareras, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, pero no estoy buscando a Fabián, no quiero hablar con él. ¿A quién? A Mario. ¿A Mario? Sí, quiero hablar con Mario. Ah, bueno, qué sé yo. Vení. Vamos. Te llevo. Vení. ¿Vos sabés qué? Lo llamás a Fede. Lo llamás a Fede y él te va a ayudar. Eso es una trampa, Ana. No te hagas la cuenta. Hola. Hola, Vicky. Soy Ana. ¿Estás Federico? No, no está. Y tengo una mala noticia para vos. Federico se fue a vivir con Laura. ¿Querés el teléfono de la casa nueva o lo llamás a Movicon? No, 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 no. A ver que tienen un negocio entre ellos. Eso me pasa. ¿Cómo se llama? El que me hizo enviar los cheques se llama Gutiérrez. El que recibió los cheques se llama Nucheri. Me usó. ¿Entendés que me usó como una tarada este Gutiérrez? ¿Sabés dónde he encontrado? Sí, porque él, yo me acuerdo que paraba en un bar que él lo usaba como si fuera su oficina. Y ahí hacía sus negocios y qué sé yo. ¿Y yo qué? Me lo dijo tan honestamente. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te va en el bar? Que yo le dije, bueno, está bien, lo hago. Fue cliente mío. ¿Le diste ese dato a los que te prestaron? No. Nati, venimos a oficina. No, no está Nati. Bueno, está bien, vengan los que estén, rápido. Kalina me dijo que no confiara, pero yo pensé, bueno, tiene celos, qué sé yo, no quiere que me jane esta plata. ¿Entendés? Sí, bueno, no le hice caso. No te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Qué pasa, jefe? Necesita. Lucy, ¿qué te pasa? Necesita ayuda. Hay un tipo que ya está yendo al vivo con ella. Perdona, ¿en qué andas? ¿Llegué? Hola. Pepita, llegó el hombre de la casa. ¿Cómo va? ¡Qué suerte! Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo se quedó Robert? No, se quedó bien, tiene mucho enganche con vos, eso me... Me quiere la gorda. Sí, eso me hace bien. ¿Todo bien entonces? Sí, bien, con las cosas que se van acomodando, que se van manteniendo como un olor, un perfil bueno. Vos, que sos un bombón, con Roberta, que... Salvo algunos temitas que... ¿Qué temitas? No, no, no lo iba a decir, lo dije de bocón, de bocón. Sí, sí, sí. ¿Ana, por ejemplo? No, ¿ves que no? ¿No es Ana? ¿No es? ¿Todo lo que te crees, todos los temas es Ana? No, todos los temas no, pero un tema muy importante es Ana, porque cada vez que aparece Ana, no sé, es como que a vos se te mueve el piso. ¿Que a mí se me mueve el piso? A vos se te mueve el piso, pero todo bien, si vos querés estar conmigo... No, no me hagas un pajarito. ¿Qué, me hacés el pajarito? ¿Me hacés Jacinta, Pichimabuida? No, no pasa nada, el móvil con no lo atiendo. No lo atiendo, vení, vení. Pero, vení, vení. Escuchame. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sigo hasta que no la atiendas. ¿No la atienda? Sí. ¿Por qué decís no la atienda? Seguro, seguro que tú no lo atiendas. ¿Querés que la atienda yo y le digas lo que estamos presentes? Lorenzo es. Lorenzo, no sé por qué decís... ¿No ves que... ¿Hola? Fede, qué suerte que te encuentro. Sí, no... Estoy ocupado. Lorenzo, ¿qué pasa? Fede, pará, 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 no me cortes. Es importante, tenés que hacer algo. Escúchame, Darío contrató a alguien para que lo mate. ¿Que contraté a una persona para que lo mate? Anotá esta fecha porque es el día más importante de mi vida. Fede, no me jodas, tenés que evitarlo. Es un asesinato, hermano. No sé, llamá a la brigada. Que sigan ese caso. Yo no estoy interesado. Decime que hice unas cosas de locos. ¿Qué pasó? Nada, me llaman porque Darío contrató a una persona para que lo maten a él. ¿Cómo? No, un boludo, no, debe ser alguna... Una tontería, no pasa nada. ¿Qué? 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 Este que me llama Lorenzo y me mete fichas y me gana el policía. Dios mío, ¿y qué? Nada, porque yo lo mandé a la brigada y es un caso que... A lo mejor es otro invento estúpido, pero a lo mejor pasa... No, 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 tengo que ir, tengo que ir. ¡Federico! Porque si muere ese tipo, quiero estar presente. ¡Federico! ¿Cómo se te ocurrió creer en este tipo? A ver, ¿me explicas? Y me ofreció mil mangos por entregar dos cheques. Yo que iba a pensar, cualquiera agarra viaje. No, cualquiera no. ¿Cómo mierda conociste a Gutiérrez? A ver. Ahí está. Bueno, vámonos. Dale. No, ni en pedo, ese tipo lo encaro yo. Lucy, pará. Dejala, dejala. Es inmanejable. Bueno, no sabes la hora de coquillo ¿Ahí? El cheque Pedrega, un cerito más No podés ser tan miserable en el último momento de tu vida Gracias ¿Cómo lo querés? Rápido, despacio Pum, seco Pa, 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 pa Te dejo sufriendo ahí por el bardo que hiciste en esta corta vida ¿Eh? Y agonizás Y vas viendo cómo se abren las puertas del infierno para vos Hacelo Hacelo como quieras, pero hacelo, 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 hacelo rápido ¿Qué hiciste, Gutiérrez? ¿Me carraste? Me hiciste llevar unos cheques que no tenían fondos y eran los tipos me dan apretando a mí Bueno, bebé, no te pongas así ¿Qué bebé ni qué bebé? ¿Cómo no me voy a poner así? No te pongas así, escuchale, vos aceptaste el laburo, aceptaste los riegos Te salió mal, seguí participando No, yo no acepté nada, perdóname, vos pediste que llevaron los cheques y yo que sabía que eran cheques voladores y me pedías Vas a meter con unos mafiosos y unos tipos así ¿Yo qué sabía? Aflojá un cachito, Lucia Aflojá un cachito Te ganaste mil mangos que son muy buena guita, báncátela ¿Qué haces? No pasó nada, tranquilo, no pasa nada ¿Qué le pasa a la silla, vos? Sentad ¿Dónde se va a caer el piso? No, yo te voy a hacer el chiquitito Anda, Lucia, tranquila que nos quedamos nosotros con tu amigo Te preocupen ¿Y ustedes quiénes son, che? Canas Ah, cana, mirá, otra me la quería decir ¿Quiere que le mostremos la credencia? Mostrásela, mirá abajo de la mesa la credencia que tenemos para vos Bueno, entendiste Cambió el juego Ahora manejamos las cosas nosotros Y nos vas a ayudar a agarrar a esos hijos de puta que están molestando a Lucy O si no, te mete un tiro en las bolas ¿A qué viniste? ¿Qué haces acá? A que vine, vine a evitar que te pasara algo A eso vine A mí no me va a pasar nada El que le va a pasar es a mi novio Pero tu novio, ¿sabes lo que tu novio es un estúpido? ¿Vos le querés los actos? No le digas estúpido, solamente yo le digo estúpido cuando yo quiero Padre nuestro Recibe a tu hijo Abre las puertas Aunque es una ventana Para recibir a esta hija de Rami, puta Darío Vení, vamos Estás cansado de hacerle algo ataca Porque eres tierno y te crees un canaca Cansado de burlarte de mí Estás cansado de aburrirte de mí Por eso te rí Comiendo que a tu desayuno le pongas veneno Por eso te rí Comiendo que a tu desayuno le pongas veneno Y si te gustan emociones Fuertes Y si te gustan emociones Fuertes ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas Prendiendo